Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas bajan El día esbirros y el sol Bajan la noche, te ocultan la voz Y además, vares que eres sol Bajan el día, se sientan morir Bajan la noche, se nula sin fin Y además, vares que eres sol Despacio también, podés ser la luna Bajan la noche, se sientan morir La audición, tu voz me parece una voz recontra particular Muy bonita La canción es muy complicada Los acordes que maneja la canción son complicados Y seguirla al pie de la letra Con respecto a la afinación Es muy difícil Entonces, claro Calculo que por los nervios O por un poco de que te podés llegar a desconcentrar Entre la gente, las cámaras, la luz y demás Por momentos hubo algunas desafinaciones Que sí hicieron que la canción Empieza a hacerse difícil de procesar Y en estos momentos Obviamente la palabra más utilizada en este programa Estamos hilando muy fino Pero que aún así, de todas maneras Tu voz es hermosa, muy particular Y este estilo te queda muy bien Simplemente, nada Algunos ajustes que son realizables Y no son para nada graves Así que seguí para adelante Muchísimas gracias Hola Facundo, buenas noches ¿Cómo estás? Bien de bien Bueno, ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo crees que diste esta audición? Bueno, yo siento que me ganaron un poco los nervios Pero es como que nervios y no Porque estaba disfrutando O sea, estoy acá enfrente de ustedes Que son unas bestias, en serio Este, vinieron a verme familiares, amigos Y compartir un momento así es una locura Ya lo creo que sí Porque estar acá Ya, tus amigos y tus familiares Estar acá es ya un logro Un logro muy, muy importante, ¿no? Porque venís y tenés la posibilidad esta De que te vean muchísima gente Es un programa de mucho prestigio a nivel mundial Entonces está buenísimo Me pasó un poco lo que le pasó a Agustín Creo que tenés una voz muy diferente Distinta, muy buena Pero en algunos pasajes estabas como corrido en la afinación Sobre todo en los agudos Te falta por ahí fortalecer la columna de aire ¿Viste? ¿Pues tomás clases? Eh, sí, estoy tomando Bueno, ¿sabés de qué te hablo? Sí Bueno, fortalecer el diafragma La columna de aire Y eso te da más seguridad Alargar la nota arriba Que salga más limpia Que salga más afinada Sobre todo eso, ¿no? Y más limpia también si querés Pero está muy bien igual Sos muy joven Y tenés un mundo por delante Y espero de verdad Que esto te sirva mucho Para seguir progresando Muchísimas gracias A vos, a vos Facundo, gracias Gracias